hola qué tal saludo cordial generalmente en este canal nosotros traemos vídeos sobre conexiones televisores como manejar los menús la tdt pero esta semana me encontré con una noticia que me pareció interesante y por eso la traemos para ver ustedes qué piensan y es que la empresa directv en brasil acaba de sacar una campaña bastante interesante de suscripción esta semana se conoció que directv en brasil por el pago del plan anual va a darle a sus suscriptores un roku roku para quienes no saben es un dispositivo que permite acceder a contenidos de internet en su televisor es decir vuelve smart tv aquellos televisores que no son inteligentes pero esto por ahora es sólo en brasil lo curioso de esto es que yo la verdad no había visto un este tipo de promociones en ningún otro lugar por lo general las promociones van con descuentos de tres meses de seis meses a alguna de las plataformas o tt o algunas de las plataformas de consumo de contenidos por internet pero más allá de eso yo no había visto esta es la primera vez que me encuentro con algo distinto y es la entrega del roku este cae en este caso es el roku express que es el modelo más económico de roku y también lo hacen es para quienes se suscriban a directv go que es el modelo portátil por decirlo así de directv y es decir a través de internet lo que vemos acá es una estrategia para promover aún más consumo a través de internet cualquiera diría que esta promoción es para hacerle competencia a netflix o amazon o etcétera etcétera pero la verdad no es así esta promoción directamente le va a hacer competencia es a quienes venden televisores porque con esta promoción le están diciendo al suscriptor no hay necesidad de que vaya y compre un televisor 4k o un televisor smart porque nosotros en nuestra suscripción le vamos a entregar el aparato que le permite volver a su televisor un smart tv es el roku express realmente es un plan novedoso si les llega a funcionar lo más probable es que en la región es decir en latinoamérica empiecen a copiar este tipo de estrategias y pues obviamente los beneficiados vamos a ser nosotros los usuarios ustedes qué piensan a lo mejor ustedes son especialistas en mercadeo han estudiado mercadeo pueden dejarme acá su opinión es interesante conocer también su punto de vista a mí me parece interesante esta estrategia porque finalmente lo que buscan es seguir vendiendo el modelo de televisión a través de internet y lo cierto es que estamos viviendo un auge de consumo de contenidos en internet así que ahí está la noticia ojalá les dé resultado porque pues como dije hace un rato si les funciona ya seguramente es algo que se va a replicar en el resto de países muchas gracias por estar aquí en este canal por ver el vídeo recuerden que ya ahora tenemos también sitio en facebook para que vayan y se suscriban y no olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones que los estoy leyendo constantemente a ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo